Buenas tardes, estamos aquí en Watchland, la fábrica de relojes Frank Müller en Genthod, cerca de Ginebra. Estoy aquí con Nicolás Rudas, director general de la empresa, y nos va a responder algunas preguntas acerca de esa empresa tan interesante. El placer es todo mío. Bienvenida a Watchland. Es muy bueno tenerle aquí con nosotros. Frank Müller es la marca más famosa entre las marcas jóvenes o la marca famosa más joven. Es un poco de ambas. Frank Müller fue el primer relojero en tener una historia de gran éxito en 1992, y hoy en día, él todavía está aquí para contar esta historia. ¿Actualmente hay espacio para nuevas empresas? Creo que hay espacio para diferentes tipos de empresas de relojes, por supuesto, y cada una tiene sus peculiaridades. Esa es la fuerza de Frank Müller. Era muy diferente de otros relojeros en 1992, y actualmente produce diseños únicos y con complicaciones únicas, nunca antes vistas en otras empresas relojeras. Como dije, no soy especialista en relojes. Me quedé muy sorprendida con las complicaciones, como usted las llama, y el hecho de que algunas son más como juegos que cualquier otra cosa. Gracias. Efectivamente, Frank Müller fue el primero en producir complicaciones divertidas como Secret Hours o Master Banker o Crazy Hours, que tienen los números en posiciones diferentes. Y es una complicación que salta horas. Es un hermoso reloj, fascinante, muy emocional, y que a la gente le encanta descubrir. Cuando usted lo lleva en su muñeca, usted es la única persona que dice la hora correcta, porque la gente lo mirará. Creo que es un reloj para el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿No es un reloj para gente normal? Es un reloj muy divertido, es único, y trajo mucho éxito a la marca. Todavía entregamos muchos modelos diferentes de la versión Crazy Hours. Usted ha hablado mucho sobre el turbillón. ¿Cuál fue el mayor logro técnico que consiguieron crear? Frank fue el primer relojero en poner el turbillón delante de un reloj de pulsera, porque antes siempre se colocaba en la parte posterior del reloj o delante en un reloj de bolsillo. A partir de ahí, Frank desarrolló muchas complicaciones diferentes, tales como el turbillón 2X, el turbillón 3X, y actualmente producimos Giga Turbillón, considerado el mayor del mundo, y también producimos el turbillón más rápido del mundo, el llamado Thunderbolt Turbillón. Cinco segundos, ¿cierto? Hace una rotación completa en cinco segundos. Si lo comparamos con los 60 segundos de un turbillón normal, es 12 veces más rápido, que es una complicación fascinante. Ahora tienen un proyecto muy grande aquí, que no podemos ver bien en esta ventana. Ustedes están aumentando en gran medida el tamaño de la fábrica. Estamos muy contentos por haber comenzado la construcción de dos edificios adicionales aquí, que tendrán exactamente el mismo diseño que puede ver actualmente, pero serán 30% más grandes. Esos dos edificios fueron diseñados originalmente por nuestros propietarios, Sir Meigs y Frank Muller. Además, están duplicando su área de trabajo y también están repatriando algunas de sus otras fábricas. Correcto. La idea es ser mucho más eficientes en esta fábrica y traeremos de vuelta a Watchland algunos centros de producción. Aquí también es el lugar donde en enero ocurre su evento de una semana, cuando personas de todo el mundo vienen a visitar el sitio y la fábrica. Cierto. Como puede ver, el sitio es absolutamente impresionante. Es una tarjeta de visita y una vez al año, en enero, nos encanta invitar a todos nuestros agentes de todo el mundo. Parece que Frank Muller sufrió menos que algunos de sus competidores con la desaceleración de la venta de relojes, pero todavía hay una desaceleración considerable, sobre todo en Asia, de cerca de 20%. ¿Cómo es su experiencia? Recientemente hubo una cierta retracción en el sector relojero, tal como lo conocemos actualmente, pero la fuerza de Frank Muller es el hecho de que solo entramos en China hace tres años. Solo hemos estado desarrollando la marca en China durante tres años con nuestro agente local. No fuimos tan afectados como otras marcas que han estado en China por muchos años. ¿Están sufriendo menos con la retracción o retracción relativa? Por supuesto, estamos sufriendo mucho menos, y es por eso que actualmente estamos emprendiendo nuestro proceso de expansión. Acaban de abrir una tienda en Sydney y me están contando algo interesante sobre el mercado australiano que está creciendo muy rápido. Correcto. Recientemente abrimos una tienda en Sydney. Australia es un mercado en crecimiento para la industria de relojes, porque se había desarrollado mucho en el pasado. El país está mostrando cifras de crecimiento increíbles para el mercado asiático. Además de ese gran proyecto, ¿están lanzando nuevos modelos, una nueva línea? Por supuesto. Nuestra próxima presentación de relojes, la presentación mundial de alta relojería, va a celebrarse aquí, del 17 al 22 de enero. Está invitada para venir a conocer la colección completa. Muchas gracias. Y de nuevo lanzaremos nuevos modelos emocionantes. Ah, ok. Entonces, ¿todavía hay más novedades por venir? Sí, sí, por supuesto que sí. Frank Müller siempre fue muy diferente desde el principio, al presentar estrenos mundiales desde el primer día, y tenemos la intención de continuar con ese espíritu. También tienen actividades derivadas. ¿Me estaba contando sobre la organización de bodas en Japón? Sí, Japón es uno de nuestros mercados más importantes. Somos la única marca de relojes que ofrece una organización completa de bodas. En Japón adoran mucho a las grandes marcas, y Frank Müller es sin duda una marca muy grande en el país. Realizamos la boda para la novia y el novio, incluyendo todo el servicio de mesa y todos los inmuebles, con los números de Frank Müller, su logotipo y diseño. Es realmente una historia increíble. Particularmente en Japón, sin duda. En Japón... Cada año realizamos cerca de ocho bodas. Son muchas, creo que es un evento excepcional. Ocho en 52 semanas, y todavía hay espacio para crecer. Todavía hay espacio para crecer. Y hemos crecido cada año, y sí, Japón es un gran mercado. Conocemos una empresa en Japón que hace 35 mil bodas al año. Ah, sí, estoy mirando el folleto y creo que es realmente extraordinario. Sí, lo es. Tener una boda organizada por un relojero. Es una característica única de la marca. A diferencia de otros fabricantes de relojes, ustedes fabrican prácticamente todos los componentes del reloj. Tienen su propio diseño. Correcto. Entonces es una producción bastante controlada. Por supuesto. Frank Müller está totalmente integrada de forma vertical, y estamos orgullosos de producir todos nuestros componentes aquí en Suiza. Montamos nuestros propios relojes. Por supuesto, todo se hace en Suiza. Contamos con 14 plantas de producción en Suiza, y seguiremos en Jura. Una o dos plantas de producción, incluyendo nuestro propio fabricante de esferas. Que es en realidad una producción muy complicada. Mucha gente piensa que es solo un sello en un pedazo de acero, pero es muy complejo, que involucra 12 procedimientos diferentes en una sola esfera. Esa empresa continuará en Jura. Ok, muchas gracias por invitarme. Fue un placer recibirle aquí.